Hoy nos acompañan un niño y una niña en esta sección ya conocida de nuestros peques. En concreto, hoy tenemos a mi derecha a nuestra amiga Andrea Hermida Ponce y tenemos a Juan Manuel Herrera García. Y hoy me he traído a una niña muy guapa, muy guapa, que está un poco fastidiada con el pechito, que se llama Miriam y que me la voy a traer como secretaria. ¿Tú vas a querer ser mi secretaria a partir de ahora? ¿Sí o no? No me digas que no porque te voy a traer, así que obligatoriamente. Bueno, vosotros tenéis un cuento que yo ya os dejé, que me parece que os lo habéis repasado y del cual posteriormente dialogaremos. Tú verás, que te caes, ya verás. Le dejamos siempre a la... Bueno, antes que nada, se me olvidaba. A ver, ¿qué curso hacéis, Andrea? Tercero C. Tercero C en el colegio. Don Luis de la Madrid. Muy bien. ¿Y tú, Juan Manuel? Tercero B en San Ramón Norato. Ah, o sea que está ahí en colegios distintos, ¿no? Vale. Y tú también vas al colegio, ¿verdad, Miriam? Al preescolar. ¿Te gusta el colegio? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues, señorita, cuando tú quieras, este cuento que se llama, muy bonito, El muro y la araña. Venga, cuando tú quieras. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían atracarlo. El hombre entró en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a las que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una plegaria al creador. Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento escuché a los hombres acercarse a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una de la araña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó. Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada y observó a la arañita tejiendo en la telaraña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la arañita había tapado toda la entrada. Entonces escuchó esta conversación. Entremos en esta cueva. No, no hace falta. Mira, hay una telaraña. Es imposible que haya podido entrar en esta cueva. Sigamos buscando en las otras. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas pequeñas cosas que se pueden volver grandes. A veces pedimos muros para estar seguros, pero Dios, en cambio, nos pide confianza en Él, para dejar que su poder se manifieste y haga que algo como una telaraña nos dé la misma protección que una muralla. Si has pedido un muro y no ves nada más que una telaraña, recuerda que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Confío en Él y en la doctora. Oye, Andrea, aparte de que habéis leído muy bien, ¿tú de dónde eres? Yo de Cedeira. ¿Cedeira? Sí. ¿Eso dónde es? En la Coruña. Ah, ya decía yo que tú no tenías el acento de aquí, del sur. Ya, ya, sonaba un poco galleguiño. ¿Sí? ¿Te gustan las cosas de allí del norte? Sí. ¿Vas mucho? ¿Vas todos los años? En Navidad es sin verano. Aquello es muy verde, que tiene familia allí, ¿no? Sí. Muy bien. Yo siempre al final del cuento pregunto a los niños si ellos han cogido, han comprendido lo que es la moraleja. ¿Sabéis lo que es la moraleja? Sí. ¿Lo que qué? Lo que hace que aprendamos del cuento. Exactamente. Es decir, lo que el cuento significa. Vosotros habéis aprendido, Juan Manuel, ¿tú has cogido lo que quiere significar el cuento o no? No mucho. No mucho. ¿Y tú, Andrea? Yo, sí. Vamos a ver. Vamos a hacerlo de otra manera, ¿vale? A ver si lo habéis comprendido. ¿Vosotros habláis con Dios alguna vez? Yo, sí. ¿Tú hablas? ¿Y cuando hablas qué le dices? Que me perdones las cosas que he hecho malas. Sí. Y que yo confío en él. Sí. Porque si me pasa alguna cosa mala, que él me va a ayudar. Exactamente. ¿Tú notas que él te ayuda? Yo sí. ¿Tú cuando le pides, por ejemplo, dime algo que le hayas pedido y que te haya ayudado? Venga. Que cuando yo quería que... Ay, ay, que te ha quedado en blanco. Cuando tú querías que, no sé, que pasase algo, algo bueno. Claro. ¿Te ha quedado en blanco? Sí. No te preocupes. Juan Manuel, ¿tú qué le has pedido al Señor últimamente? Que un día pedí a un niño y que me perdonara y me perdonó. ¿El Señor te perdonó o el niño? El niño. Ah, bien. ¿Y tú le pediste perdón también al Señor diciendo, ay, qué bello, no me debería de haber portado así? Sí. ¿Vale? ¿Solís pedirle muchas cosas? ¿Solía hablar mucho con él o no? Yo a menudo. ¿Tú a menudo? ¿Cuándo? ¿Por las noches a lo mejor? Por las noches. Sí. ¿Y qué le suele rezar? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, te lo sabe bien. ¿Vosotros estáis en primero o en segundo de comunión? Yo en el primer año. En primer año, exactamente. Ya sabéis el Padre Nuestro, muy bien. Y el Credo. El Credo te lo sabe entero. Eso es muy larguísimo. Tú no lo ves. ¿Y ya te lo sabes? ¿Tú también te lo sabes, Andrea? Bueno, tú no me extrañas. Bueno, tú, si quieres ser notario, tendrás un memorión impresionante. Y tú, si quieres ser profesora, tres cuartos de lo mismo. ¿Vosotros todo lo que le habéis pedido al Señor se ha cumplido? Sí. ¿Sí? Qué suerte. Pues entonces yo desde luego estoy agafado. Porque yo todo lo que le pido no se le cumple. Y cuando eso es lo que quiere decir el cuento. Me la ha pegado Miriam, me ha pegado el resfriado. Me la has pegado tú. Y cuando a lo mejor uno de nosotros, por ejemplo, yo le pido una cosa y no nos lo concede, es porque el Señor no nos escucha. Sí que nos escucha. Siempre nos escucha. Y si no nos lo concede, ¿por qué será? A lo mejor porque no nos conviene. Es lo que quiere decir el cuento este. Un hombre, iban unos malhechores detrás de ese hombre. Y se metió en una cueva. Y dice, ay, Dios mío, cuando vengan los malhechores, se van a dar cuenta porque empezaron a mirar en todas las cuevas que había alrededor. Dijo, y ahora, Dios mío, a un muro, a un muro para que no me pase nada. Le pidió un muro. ¿Y qué apareció en vez de un muro? Una araña. ¿Y qué hizo la araña? El tejer entre la araña. Claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando los malhechores vieron la cueva, que estaba la telaraña, y dice, aquí no ha podido entrar nadie porque si no hubiese roto el hombre la telaraña. Y además, si lo hubiera roto, entonces una araña tarda mucho en tejerlo. Exacto. Muy bien. Muy inteligente, Juan Manuel. Tú vas a ser notario, como decía antes. Tú vas a ser notario. Es muy inteligente. Porque tarda mucho. ¿Cuánto tarda una telaraña? Fíjate tú. La entrada de una cueva. Eso tiene que ser enorme. No te toques, Miriam. Date quietecita. Eso tiene que tardar. ¿Tú has visto alguna vez una araña hacer la tela? Sí. Es muy interesante, ¿verdad? Como empieza con un hilito y empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y para qué quiere hacer esa telaraña? Porque pasa el musquito por ahí y lo arreda y después le bebe la sangre. Ay, qué bien, ¿eh? Tú estudias mucho. Tú sabes mucho. Seguro que tú también lo sabías. ¿Que sí, Andrea? Sí. Lo que pasa es que no lo has querido decir, ¿verdad? Ya que por respeto a él. Vamos a ver. ¿Alguna vez habéis pedido a Dios salud? Yo escucho mucha gente que dice, yo le pido a Dios mucha salud. Yo sí. Tú le pides. Y Dios te la da. Y cuando te pones mala, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Le pides a Dios que te pongas buena? Sí. ¿Sí? Pues ¿sabes lo que yo hago? Voy al médico. ¿No? Cuando uno se pone malo, ¿a quién tiene que acudir? Al médico. Al médico. ¿A Dios hay que acudir? Yo acudo al principal médico. Dios realmente, ahora dentro de poco va a venir la Navidad, ¿cierto? ¿Vosotros ponéis el Belén en vuestra casa? Yo sí. ¿Sí? ¿Y el árbol también? Sí. También. ¿Y qué creéis más? ¿En los Reyes Magos o en Papa Noé? Que el gordito ese se nos está metiendo por todos los Papa Noé. En los Reyes Magos. ¿Eh? Los Reyes Magos. Y a vosotros los regalos os los traen los Reyes Magos. ¿A ti, Miriam, te gustan los Reyes Magos? Sí, tú los pones en tu casa. ¿Sí? ¿Son muy bonitos? ¿Son grandes o pequeñitos? ¿Cómo tú? ¿Son grandes? Ah, muy bien. Ya me lo enseñará cuando los pongas, ¿vale? Por ejemplo, ¿os acordáis que habéis pedido el año pasado? ¿Qué pediste a los Reyes Magos y que os trajeron? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Tú tampoco? No. Bueno, que vaya a pedir este año. Por ejemplo, esto es propaganda gratuita, pero vamos. Yo un juego de la Nintendo. Un juego de la Nintendo, muy típico en los niños. ¿Y tú, Andrea? El Partico Junior. No sé lo que es eso. Es que esas cosas de los niños, yo ya eso lo pasé hace tanto tiempo. ¿Y tú, Andrea, por ejemplo, vas a volver a pedir a los Reyes Magos salud también? Sí. ¿Y cuando te pongas mala vas a seguir pidiéndole salud? Sí. ¿Pero a pesar de todo vas a ir al médico? Sí. ¿Verdad? ¿Y Jesucristo para qué vino, Juan Manuel? Para salvarnos. ¿De qué? ¿Eso qué es salvarnos? ¿Qué es eso de salvarnos? Yo eso lo escucho. ¡Uh, Jesucristo vino para salvarnos! ¡Mira que me tiene que salvar! Yo estoy bien, yo estoy a gusto, yo tengo salud, no me falta nada. ¿Qué es eso de salvarnos? A ver si lo sabéis. A ver si en la catequesis os han dicho algo de eso. Andrea, ¿qué será eso de salvarnos? ¿Qué es eso de salvarnos, Miriam? Venga, ¿no? A ver, ¿tú tienes hermano? Hermana. Una hermana, ¿mayor o menor que tú? Mayor. Mayor. ¿Tú tienes hermano? No. No tienes, bueno. ¿Tú te llevas bien con tu hermana? Sí. ¿El señor qué quiere? ¿Que te lleves bien con ella o mal? Bien. Bien. ¿Tú tienes amigas, verdad, Andrea? Yo sí. Y el señor, ¿tú qué crees que quiere? Déjalo, déjalo ahí. ¿Tú qué crees que quiere? ¿Que os llevéis bien o os llevéis mal? Que me llevo bien. Que te lleves bien. Luego, ¿el señor, para qué vino realmente? Para que nos portáramos bien. Claro, para que nos portáramos bien y quisiésemos mucho a las personas que tenemos a nuestro lado. Esa es la salvación. Eso es salvarnos. Fíjate tú que es fácil. ¿Y tú eso lo cumples, o no? Sí. ¿Tú te portas bien en tu casa? Sí. ¿Sí? ¿No te regañen mucho? Bueno, una vez solamente. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Y tú, Andrea, tienes muchas amigas? Sí. ¿Y os queréis mucho? Sí. ¿Y cuando os peleáis os pedís perdón? Sí. Oye, Juan Manuel, antes de empezar a grabar, nos decía tu padre que tú sabes cocinar. Vaya, vaya. Y nos decías que tú sabes hacer, por ejemplo... Crepes. Los crepes. ¿Qué haces? ¿Todos los días crepes o de vez en cuando? No, a veces, a algunos domingos. Pero iba a decirte yo una cosa, eso es peligroso, ¿no? Porque los crepes no necesitan la sartén, el aceite. Sí, pero me ayuda mi madre o mi hermana. Y también me ayuda mi padre. Ya, ya, ya. ¿Y el relleno que se lo pones tú? Ese relleno, vamos, lo que se le echa encima, el chocolate o la mermelada. No, yo he hecho lo que me gusta. Muy bien. ¿Y a ti te gusta cocinar? Sí. ¿Tú haces algo? Sí. Por ejemplo, ¿qué sabes hacer? Postres. ¿Postres? No me digas, sí. Por ejemplo. Buñuelos. ¿Perdón? Buñuelos. ¿Sabes hacer buñuelos? Con mi madre. ¿Con tus padres lo haces? Con mi madre. Ah, con tu madre los buñuelos están riquísimos. Te podría haber traído aquí uno y tú un crepes, haberte traído un crepes y ésemos aquí merendados. ¿Tú tienes hambre, Miriam? ¿Tienes hambre? No, porque en el coche te acabas de comer una chocolatina, que te he visto yo, cuando yo te traía. Ahora mismo no puedes tener hambre. Bueno, a ver, a mí siempre me gusta que al final de vuestra sección saludéis a alguien. Mira, las cámaras, Ángel, las cámaras de... Empieza Andrea. Andrea, vamos a ver. Esta es tu cámara, esta es su cámara, ¿no? ¿A quién quieres saludar? A mi maestra. ¿A tu maestra, que se llama? Andrea. ¿Que se llama Andrea también? ¿Y por eso quieres ser tu maestra, porque se llama igual que tú? No. Oye, a ti eso te dice ser maestra porque te gusta. Me gusta enseñar a los niños. ¿Sí? La verdad es que tú tienes cara maestra, ahora que lo estoy viendo. Tú tienes cara, ¿eh? Y además has leído muy bien, ¿eh? Bueno, los dos, ¿eh? Los dos habéis leído muy bien. Venga, ¿quién más? Solamente a tu maestra, Andrea. A Cristina. ¿Quién es Cristina? Una amiga mía. Una amiga tuya. ¿Más gente? A Laura Díaz. ¿Que otra amiga? Sí. ¿Más gente? A Marta. ¿Más gente? Todavía no estás saludando a los que yo creo que debes de saludar a los primeros. A mis padres. Claro, a tus padres. ¿Serán los primeros que tienes que saludar? ¿Y abuelos tienes? Sí. ¿Que viven en Galicia? Sí. ¿Tienes los cuatro o ya alguno ha fallecido? Ninguno. Ninguno ha fallecido, o sea que viven los cuatro. Sí. ¿Y cuando vas allí a Galicia te lo pasas muy bien con ellos? Sí. ¿Te mimas mucho? Sí. ¿Sí? Juan Manuel, ¿tú a quién quieres saludar? A mis amigos. Por ejemplo, di algún nombre. Daniel. Daniel. Pero no el travieso, ¿no? Daniel el travieso, ¿no? No. ¿Tú conoces los dibujos esos de Daniel el travieso? No sé. A mi madre, a mi padre, a mi hermana. Sí. Y a mi abuelo. Y a tu abuelo. ¿Tienes los cuatro? No, tres. ¿Tienes tres? ¿Ya alguno que falleció? ¿Un abuelo o una abuela? Un abuelo. Ya, muy bien. Oye, y a mí una cosa que me gusta saber siempre. ¿Os gusta el deporte? Sí. ¿Qué deporte te gusta, Andrea? Atletismo. El atletismo. ¿Y a ti? El baloncesto. El baloncesto. Entonces, ¿te gustará mucho Pau Gasol, no? ¿Has visto la cantidad de jugadores que tenemos en la NBA? El baloncesto español es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Y de cantantes, de música, ¿qué os gusta? Andrea. Esto te quiere, esto te quiere, esto. Chupando el micrófono. Bueno, venga. Venga, Andrea. ¿No te gusta nada de música? ¿Tú escuchas música? Un poco. Un poco, pero no sabe ningún cantante. David Bilbal o alguno de estos. Eso no, ¿no? Alejandro San. No. Tampoco. ¿Y a ti, hijo Manuel, te gusta algo la música? A mí me gusta la guitarra. ¿Tú sabes tocarla? No, pero me gusta. ¿Pero tienes? ¿Tienes guitarra? No. Si un día tienes guitarra, yo te enseño, porque yo sé. Sí, sí. Oye, pues, muy bien, ¿eh? Muy bien. Veo que incluso, oye, me he quedado sorprendido que ya, Juan Manuel, ya, no, que Juan Manuel y tú, Andrea, ya os sabéis el credo. Pero si eso es de las cosas más difíciles, eso lo aprenden los niños en segundo de comunión y si lo aprenden. Claro, porque tenéis cara de muy inteligente. Tú, notario, en el futuro, ¿eh? Y tú, profesora. Bueno, ahí, o profesora o maestra. ¿A ti qué te gusta más, los niños o los más mayorcitos? Los niños. Los niños. Entonces, maestra. Más que profesora, maestra. Bueno, yo he estado muy a gusto con vosotros. ¿Te ha gustado estar aquí, Miriam, también? ¿Ha estado a gusto? ¿Estaba bueno el micrófono con los chupetones que le has pegado? ¿A qué sabe? A micrófono, ¿verdad? ¿Y a qué sabe el micrófono? A algo, ¿no? A mitad, debe de saber eso. Menos mal que no te ha pegado un calambrazo en la lengua. Va a venir otro día Miriam a acompañarme conmigo, ¿sí? ¿Tú quieres saludar a papá y a mamá? ¿Cómo se llama tu padre? Carlos. Carlos, muy bien. ¿Y tu madre? A... A Adela. A Adela. ¿Y tú los quieres mucho? Y a tus otros tres hermanos. Venga, tu hermana mayor, ¿cómo se llama? Y... Irene. Irene. Después vienes tú, después viene tu hermano, Carlos. Carlito. Y después... Julia. Julia, que está hecha una muñeca con 10 meses, ¿verdad? Que está muy bonita. Bueno, pues... Muchísimas gracias, ¿eh? Como digo, yo he estado muy a gusto. Si os llamo otro día, ¿estaríais dispuestos a venir? Sí. ¿Sí? Pues ya veremos. Aunque también hay que ir pasando otros niños por aquí. Tienen que ir pasando, ¿vale? Venga. Y a todos vosotros, como siempre, nos vemos, si queréis, dentro de 15 días. Navidad, 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 Navidad. Las campanas del mundo se volan. Navidad, Navidad, Navidad. Que a la tierra ha llegado la paz, Navidad, Navidad, Navidad. Las campanas son poca alegría, que proclama la grande Navidad, que nace Jesús de María. Navidad, 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 Navidad. Navidad, 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 que a la tierra ha llegado la paz, Navidad, 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 Navidad. Las campanas son poca alegría, que proclama la grande Navidad, de que nace Jesús de María. Navidad, que nace Jesús de Dios, de que no será la paz, Navidad, de que no será la paz, Navidad, de que no será la paz. Navidad, 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 que a la pieza lleguamos la paz, Navidad, 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 las campanas son pocas alegrías, que tocaba la gran realidad, de que la fe de Jesús te salía. Un Dios que estaba en sus pies hizo bajar a este mundo, y asumió en la miseria como prueba de su amor, Navidad, 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 las campanas del mundo.